Es que de verdad estamos reflexionando sobre los sencillos que puede ser cuando hay una voluntad personal poder generar esto. Voy a arrancar de nuevo con Fabián para poder pedirle, me ha traído este libro que justamente ha sido trabajado por la gobernación en el segundo foro de desarrollo de la región metropolitana y en una de las mesas, la mesa 11 para ser específica, se ha tratado el tema de medio ambiente, cambio climático y la gestión de residuos, que es súper importante, gestión integral de residuos. Cuéntame por favor qué es lo que se ha abordado, qué ha salido de ahí, han hecho un diagnóstico y han dado conclusiones, cuéntame un poco por favor. Bueno, casualmente esta mesa se instaló en Achocalla. ¿Qué tal olía Achocalla? Está vendiéndose Achocalla como el municipio ecológico, pero bueno, falta mucho para trabajar, la laguna por lo menos deberíamos salvarla porque es uno de los grandes atractivos pero que está todavía con alto índice de contaminación. Pero bueno, esta comisión que se ha instalado tiene que ver con un debate que hemos empezado, yo diría, demasiado tardía en el país pero se empezó finalmente hace 10 años que hablamos del tema metropolitano y lo que falta es que esas voluntades políticas del nivel central, del nivel departamental y los 8 gobiernos municipales tienen que traducirse ya primero en una institucionalidad metropolitana y es hora ya de una conducción metropolitana. Hemos propuesto instaurar ya un consejo metropolitano hasta que mientras tanto trabajemos la ley de creación de la región metropolitana. En el tema puntual hemos tratado varios temas, agua, transporte, hemos tratado en el foro hasta deporte, hemos tratado todos los temas que atingen a una visión integral de desarrollo de un territorio tan importante como el que tenemos en el país. La región metropolitana más poblada del país, dos municipios enormes que en sí mismos son regiones, el Alto y La Paz, que no la tiene ni Santa Cruz ni Cochabamba. Santa Cruz está la ciudad de Santa Cruz, en Cochabamba está el cercado, pero en La Paz tenemos dos municipios que en sí mismos son región, es la región más poblada. Por tanto, está claro que a partir del diagnóstico que básicamente se ha concentrado en tres factores elementales. Primero, se refiere a la sensibilización y desconocimiento de estos efectos negativos en la generación de residuos y lógicamente que conlleva un incremento en la generación de residuos desde tu casa. Ese es un primer elemento que hay que trabajarlo. O sea, hay que disminuir la basura que produce. Es el primer punto. Esta economía circular te plantea tres aspectos. Te plantea reducir, reciclar, reutilizar y que lógicamente va a implicar empezar por esa reducción. Mientras menos cantidad de basura generemos en nuestras casas, podemos ir midiendo. Yo cada vez me sorprendo. En mi propia casa yo tengo un tazo semanal que tengo que evacuarlo y eso tenemos que irlo midiendo. ¿Por qué generamos tanta basura? Y da como una culpa, ¿no? Tener que evacuar esa basura. Eso significa un compromiso desde el hogar. Eso tendría que ser un plan integral de sensibilización. Habrá que empezar en las escuelas, inclusive. Habrá que involucrar al Ministerio de Educación en la currícula. Los medios de comunicación somos también parte de eso. Medios de comunicación. Hay un primer escenario que tiene que ver con el rol ciudadano, pero además industrial. No solamente hablamos del vecino, hablamos del fabricante, del industrial, del empresario y de todos los que comercializan con los mercados. La producción de basura en nuestros mercados es gigantesca. Un primer elemento. Un segundo elemento, definitivamente hay una insuficiente inversión en el tema de aprovechamiento de residuos, en la propia gestión integral de residuos. Es insuficiente lo que se ha hecho. Hay una debilidad en general en el país, en la gestión integral de residuos, pese a la aprobación de esta ley tan importante, la 755, que nos da el paraguas. El elemento fundamental ya no se puede hablar de la basura. Tenemos que hablar de la gestión integral de residuos. Por tanto, no hay recursos todavía destinados para esto. Hay todavía una insuficiente visión. Y lo último es la coordinación. La ausencia de coordinación. Porque eso tiene que ver también con eso, de lo que ha sucedido. Ayer dio resultado. El presidente, por X o Z motivo, que haga campaña, que no haga campaña, no me toca a mí criticar aquello. Pero está claro que sin coordinación entre los tres niveles del Estado es muy poco lo que se puede hacer. El municipio no es suficiente, la gobernación tampoco, el nivel central. Por tanto, tenemos que afinar tres elementos. Entonces, en civilización ciudadana hay que trabajar más en la generación de los residuos. Hay que invertir mejor hacia la orientación del aprovechamiento de residuos en todo lo que esto implica, lo que es reciclar, reutilizar, que es otra práctica de sensibilización. Y a partir de eso está claro que tenemos que tener acciones ya puntuales. El año pasado, luego del fondo... Pero me guardo eso para la próxima ronda, ¿sí? Está, pero muy interesante esos tres puntos me parecen neurálgicos para empezar a aplicarlos en nuestra, no solo desde nuestros gobiernos, sino también nosotros mismos. Te hago preguntas rapiditas, por favor. Dime, ¿nosotros tenemos alguna empresa que recicla vidrio en Bolivia? Pues, a ver, ha habido. Pero ahorita, por ejemplo, si yo reúno todo mi vidrio... No, no quiero que sepa. Ese es el punto que quiero hacer. En el marco conceptual planteado por Fabián, Economía Circular... No, pero espera, te pregunto esas cositas. No hay una que haga vidrio reciclado de vidrio. No sabemos, yo no sé. Probablemente sí hay, y a eso quiero llegar. De papel sí hay, ¿no? De reducir, reutilizar y reciclar. Lo que ahora correspondería hacer es, en la lógica de Ciudad Inteligente, con estas plataformas tecnológicas, es muy fácil conectar la demanda con la... Porque puede que haya gente, pero... Encuentras todo aquí, ¿no es cierto? Exactamente. Puede que haya gente que esté queriendo... Yo sé, por ejemplo, no de una fábrica, pero sí lo que yo hago. Mis botellas de Nescafé las intercambio con mi casero de miel, que las usa para meter miel. Eso sí yo hago, ¿no? ¿Qué hago yo también? Tengo dos personas que pasan a recoger papel blanco. Periódico casi no se puede vender, a nadie le interesa, pero el papel blanco, papel bond, sí. Yo separo en la casa, aunque no vivo en la zona sur donde la alcaldía ya está iniciando un proceso de separación de basura, yo separo en la casa orgánicos de no orgánicos. Quiero facilitar a los que rescatan basura, todavía hay gente, no sé, en otros barrios, pero por ejemplo en Zopocachi, si hay gente que recoge, que escoge de la basura, por ejemplo, papel, plásticos, botellas. Entonces trato de facilitarles si quieres la vida. Ahora bien, ese impulso que tiene que ver, yo estoy muy consciente de eso, eso se puede facilitar desde la alcaldía. Por un lado, y no solo la alcaldía, como se hablaba la coordinación, por un lado se puede generar, que la alcaldía también ya lo está haciendo, la de la paz, plástico y madera, ¿no? Ellos ya están reciclando parte del plástico. Pero aparte de estos circuitos más bien institucionales y centralizados, lo que se podría hacer es dar cauce a toda esa gente. Existen en Zopocachi, la casa de Les Ningunes, unos chicos que viven conscientemente, donde tú puedes ir a dejar tu basura orgánica, no todo el mundo porque no les alcanzaría, para que hagan compost, por ejemplo. Entonces, hay un montón de esas iniciativas de compost, porque esa es otra cosa que a mí me da pena. Lo que ahora es un problema, compost es tierra fértil, derivada de los residuos orgánicos. De la casa, lo pelas papa, pelas esto, lo pones ahí. Fabián dice que son 600 y sabía que eran 500 y pico, pero digamos 600 toneladas de residuos que tiramos diarios. En eso hay oro, voy a decirlo así. Por supuesto. Es decir, gestionamos como si fuera basura, algo que en el fondo es un recurso importantísimo, por ejemplo, en el altiplano, que es la tierra fértil. Esos recursos, si nosotros fuéramos capaces de separar por un lado todo lo que es orgánico, cáscaras, verduras, los mercados generan un montón de basura orgánica que podría volverse tierra fértil. Eso hay que decir, los mercados generan un montón de abono. De abono. No es cierto, así hay que hacerles entender. No es basura, es abono. Como no somos capaces de gestionar, y el compost es fácil de hacer, porque a mí, y con esto quisiera plantear esto, que es lo de la economía regenerativa para completar lo de la circular. La naturaleza ya es maravillosa. Nosotros vivimos en un planeta maravilloso. Entonces, tú, Alana, ¿qué haces? Pones tú, tus residuos, le pones hojas secas y tierra, y la tierra y las bacterias que hay ahí deshacen todo eso, y lo vuelven tierra fértil. Entonces, casarse con la maravillosa sabiduría de la naturaleza, y del problema generar, no solo quitar el problema, sino generar una oportunidad de tener tierra fértil que sirve para los cultivos, que sirve para los jardines. Necesitamos árboles en contexto de cambio climático, a gritos. Entonces, es cambiar de chip. Aprovechemos este desastre, que no se ha resuelto más que la emergencia, y en eso estoy plenamente de acuerdo, para que también nosotros actuemos diferente con respecto a las cosas. Y tal vez en el ámbito de reducir, señora, señor, reduzcan plástico, por ejemplo. Las bolsas de plástico. Y último tip, porque podríamos dar muchos, pero para, ¿no? Si yo tengo muchas bolsitas de plástico, las puedo ir metiendo en una botella. Es mucho mejor, y eso se vuelve como un ladrillo, ¿no? Es mucho mejor hacer eso, porque reduces el espacio que utiliza el plástico. Hay muchas cosas que se pueden hacer desde el planeta individual. Pero haremos, pues. Haremos aquí en el canal, haremos cápsulas para enseñar a la gente. Y yo, esa es mi última sugerencia para la Alcaldía de La Paz. Nosotros tenemos las noticias, buenas noticias para La Paz, y yo he estado diciendo muchas veces a los funcionarios de la Alcaldía. ¿Cómo es posible que en esas pildoritas cotidianas que están en todos los medios no haya cultura ciudadana? Estas cosas se le puede decir a la gente y la gente lo va a hacer. Porque mi vida tiene que promocionarse el alcalde. O sea, no le interesa de ninguna manera que sea claro. Está bien que promocione esas obras, pero tiene que tener un espacio para la educación ciudadana. Lo mismo también que los ministerios, como el Ministerio de Comunicación. O sea, es exactamente lo mismo. Y la gobernación. No es solamente promocionar la gestión del señor, la señora que esté en el espacio, sino enseñar a la colectividad. Pero nosotros los medios podemos hacerlo de manera individual y voluntaria. Jorge, están separando la basura desde la Alcaldía. Ya se ha hecho esta iniciativa y he visto en algunos barrios ya diferenciados los basureros. ¿Existe de verdad o es solamente una bonita fachada de colocar después, una vez que recogen de manera diferenciada, la procesan de manera diferenciada? Muy mínimo porcentaje, ¿no? La mayoría, lo que nos comentan los propios trabajadores de La Paz Limpia es que recogen. Y todo lo vuelcan en el mismo cajón. Y lo meten al camión, el camión va y lo dejan, ¿no? Con salvadas excepciones donde sí se hace algún reciclaje. Pero es que tampoco hay los camiones especializados. Debería haber un camión que recoja solamente esto. Agarran los tres tachitos y lo meten al mismo camión. Entonces, nos falta mucho, ¿no? Yo lo escuchaba a Fabián y a Cecilia y siento que nos falta demasiado. Si podemos aprovechar o comparar este tema con la crisis del agua que hemos tenido hace unos meses atrás y concientizar a la población de lo que decía Fabián, reducir el consumo de agua, ¿no? Y reducir la producción de basura sería importante. Reciclar el agua. Nos hemos estado dando formas, no para evitar un excesivo consumo, sino que hemos empezado a reciclar la lluvia, el agua de la lluvia, el agua de que lavas la ropa, etcétera. Sí, sí, sí. Si utilizáramos esa misma fórmula para reciclar la basura que estamos produciendo y reciclarla, creo que ahí está la fórmula que nos plantea Fabián, pero que nos faltan los mecanismos para llegar a la población. Y en esto yo comparto... Primero las políticas, ¿no? La voluntad política para hacer normas que nos enseñen muchísimas cosas. Como que se puede hacer, voy a poner un video al final, de que hasta podrían cobrar, y eso es lo que yo digo, nos cobran por recorrer nuestra basura, pero al poco tiempo se nos vuelven a inundar con esa misma basura. Sí, es debido a una falta de política de gestión sobre este tema, ¿no? Y esto es municipal, departamental y nacional en el marco de sus competencias. Deberíamos trabajar ahora sobre este particular desastre que estamos viviendo todavía los pacientes y yo no creo que se vaya a resolver a corto plazo. Este es un tema que debe llegar a la concientización de la gente, pero fundamentalmente a la concientización de las autoridades, ¿no? Porque si seguimos bajo la premisa de lo político, muy poco vamos a poder avanzar. Como hemos visto estos días, ¿no? Sí, tenemos que ponernos la camiseta de la política de gestión para solucionar estos problemas que tiene la población y nuestros municipios. Y por supuesto aprovechar todos los mecanismos que tenemos de llegar a la gente, como son los espos, las revistas, los periódicos, ya no para publicitar, sino para informar y educar, que eso es lo que nos está faltando. Entonces, este es un tema de largo alcance. Se inicia un largo proceso para tratar el tema de la basura, no solamente en La Paz, sino en toda la región metropolitana. Y para ello hay que convocar, pues nosotros no somos expertos. Exacto, hay que convocar a los especialistas. Exacto, Cecilia, aquí debería tener, y en todos los meses deberíamos abrir unos 15 o media hora, por lo menos, para que nos enseñen estas fórmulas y estas prácticas, que la población se concientice y podamos mejorar la calidad ambiental de nuestra ciudad. Aquí lo vamos a hacer. Que al mismo tiempo tiene un impacto y un efecto directo con la calidad de vida, con la salud de la población. Yo veo no solamente la basura, y aprovecho este momento para llamar a la reflexión a los propietarios o a los tenedores de los perritos. Lo sacan a pasear y allí están sus heces en todas las aceras, en todos los parques, en todas las plazas. Y esto también es un tema preocupante. Me preocupa que tú me digas eso, Jorge, porque tú estás en la alcaldía. En la alcaldía deberían sacarse una serie de normativas donde digan, señores, y se sanciona. ¿Y cómo se sanciona? Lo que falta es lo que decía Fabián. En un país como es Australia, uno dice, qué ordenados, qué educados, qué limpios. Mentira. Ellos viven en función a la sanción que se les da. No es que eres educado, es que tienes miedo a que te sancionen y te multen. Entonces haces lo correcto. Pero aquí nadie sanciona a nadie. Los muchachos de la alcaldía que están dando vueltas en la ciudad con su trajecito azul desconocen menos que el ciudadano común. Entonces, ¿quién está cuidando la ciudad? Hay norma, pero nadie la aplica. No tendría que haber popó en las calles. Tendría que haber gente que lo sancione. Usted se... ¿Y cómo se podrá sancionar? ¿Hay sanción? Hay sanción. ¿Y qué es la sanción? Económica. ¿Y cómo le descuentas? ¿Y cómo la sancionas? Es una... Bueno, la persona si te encuentran infragante y no recoges el popó de tu peso, te sancionan. 50, 80, 200. ¿Y cómo te cobran? Porque tiene que haber un método correcto para aplicar estas sanciones. Porque tenemos una guardia municipal de transporte. Por ejemplo. Tenemos una guardia municipal que depende de la intendencia, que tiene que ver con el tema del comercio. Pero no tenemos gente o personal que se dedique justamente a hacer respetar y a sancionar estas sanciones por infringir la norma. Pero es parte, te reitero, de una cultura, de una educación que cuando tú dices en Europa es a través de la sanción, me asusta. Porque no debería ser así. Debería ser parte de nuestra forma de vida. Lo que hace Cecilia me parece excelente. Hasta que lo concientices va a ser un poco difícil a la gente. Pero tenemos que entrar a ese proceso definitivamente. Sin dudas. Sería lo ideal. Pero si no ha funcionado en el resto del planeta, no sé por qué tendría que funcionar aquí. Desgraciadamente sabemos que las sociedades que mejor les ha ido ha sido bajo presión. La ley y el orden dicen, ¿no? Entonces, qué pena, qué pena. No tendría que ser así. No me queda más tiempo. Pero Fabián, si quieres cerrar con un concepto, por favor. Sí. Básicamente está claro que esta, más allá de tener la capacidad de enfrentar la crisis, lo hemos hecho. Una pena que haya tardado 12 días para esto. Pero esta es una oportunidad para hablar en serio de la gestión integral de residuos. Hay competencias en los tres niveles del Estado. Hay acciones inmediatas que hay que hacer. Y por supuesto está en curso la convocatoria ya a las autoridades locales de la región, a los ministerios, a la propia gobernación, para empezar a trabajar la constitución de la región metropolitana. Porque hay temas problemáticas de impacto y de alcance metropolitano. Agua, transporte, residuos, medio ambiente, deberían ser prioridades para que no tengamos que tener estos fenómenos para los próximos 10, 20 años. Dile a la población, cuando dices metropolitano, ¿a qué te estás refiriendo? Básicamente es juntar esfuerzos, mancomunar esfuerzos entre el Alto, La Paz, Viacha, los tres municipios más importantes, Palca, Mecapaca, Chocalla, Laja y Pucarani. Hoy son los actores fundamentales del impulso de la región metropolitana. Es un espacio mucho más grande para encarar temáticas que ya escapan nada más a la buena voluntad solo de los gobiernos municipales. Una participación importante del gobierno nacional es imprescindible, por supuesto, y de la gobernación. Ahí están los tres niveles. Están convocados para esto y ojalá que en las próximas semanas esta crisis debe traducirse en una gran oportunidad de empezar realmente a hacer una gestión integral de residuos en el país. Gracias, Fabián. Ha sido un gusto tenerte, de verdad. Ha sido muy enriquecedor tu punto de vista. Por favor, lo mismo, Ceci, cerraremos un poco. Bueno, yo quisiera decir entonces que, a ver, es importante que los ciudadanos nos hagamos cargo de lo que podemos hacer. La queja es importante, el reclamo a nuestras autoridades, pero uno puede hacer muchísimo. Por ejemplo, separar basura, facilitar estos circuitos de reciclaje, reutilizar, etcétera, etcétera, etcétera. Uno, si uno googlea, encuentra todo. Si uno googlea, encuentra cómo hacer compost en un departamento, en un jardín. Todo, todo está ahí en internet. Primera cosa. Segunda cosa, con la tecnología no hay pretexto para no conectar el demandante con el oferente. ¿No ve? Hay mercado no sé qué punto com, donde tú puedes vender un vaso, no sé qué, y hay alguien que por ahí está interesante. Entonces, con la tecnología no hay pretexto para no hacer una gestión de abajo hacia arriba. Es decir, de lo que la gente ya está haciendo para conectarla y ahí sí la alcaldía puede facilitar, pero no necesariamente hay otras instancias como se ha dicho acá. Tercer punto, me parece que no solo tendríamos que salir, yo no sé muy bien cómo, pero a ver, vayamos hacia adelante, no solo con un relleno sanitario metropolitano, que yo creo que sería interesante explorar esa posibilidad, sino como bien se dijo aquí, tanto Jorge como Fabián, un nuevo sistema de gestión de residuos. O sea, una nueva concepción. Y esa nueva concepción es una concepción que justamente no pretende esconder nuestras miserias, nuestra basura debajo de la alfombra, ni hacerla vomitar a la pachamama. Sino más bien aprovechar la sabiduría de la naturaleza para, digamos, que ella se encargue de aquello de lo que se puede encargar que es lo orgánico y que nosotros reduzcamos y reciclemos todo el resto. O sea que necesitamos un nuevo enfoque y este nuevo enfoque, y con esto cierro, no es solo un enfoque que se derive de esta crisis de la basura, de la cual tenemos que aprender cómo aprendimos de la del agua, sino cómo habitamos este planeta en general. Y eso incluye todos los otros temas como el transporte y demás. Entonces, hagamos de esto un aprendizaje que nos convierta en una mejor zona metropolitana. Claro que sí. Es posible. Y me encanta que tú hayas enfocado este programa en esa manera. De esa manera, ¿no? De esa manera. Creo que queda mucho por hacer. Yo encantada de hacer lo que yo puedo hacer y de, digamos, facilitar que las energías ciudadanas también hagan lo suyo que corresponde y es indispensable. Enseñaremos, Ceci, entonces. Yo te voy a poner un productor para que te acompañe y tú des todos los tips que sean necesarios y podamos ponerlos recurrentemente en el canal y en la radio, en las redes sociales, para que aprendamos a hacer un poco de este trabajo. Te agradezco mucho por haber estado en el programa. Jorge, igual cerremos, por favor. Sí, me voy preocupado, Verónica, porque hemos solucionado la emergencia, pero no hemos solucionado el problema. Por lo que plantea Fabián y Cecilia, se puede hacer muchas cosas. Es fácil, no es tan difícil. Y para eso necesitamos despojarnos de estas miserias políticas que a veces nos dividen, nos separan y nos perjudican. Y no nos damos cuenta que todos somos parte de esta misma ciudad. Estamos respirando el mismo aire, tú y yo, tus hijos, mis hijos, todos. Exacto. Debemos aprovechar la coyuntura política de poder realizar alguna gestión pública en beneficio de la comunidad. Que esa es la huella que deberíamos dejar todas las autoridades, sean municipales, departamentales y nacionales. Quizás hemos perdido 10 años, Verón, de no haber pensado en lo que ella se está planteando. Quizás deberíamos haber revisado este tema hace 10, 5 años y mirar con ese horizonte que hoy se está enfocando. Pero ya pasó el tiempo. Nos queda ahora un desafío. Enfrentar este reto que debería al mismo tiempo unirnos a los paseños. Porque el tema de la basura no es simplemente ver la basura en las calles. El tema de la basura tiene efectos que pueden dañarte la salud, que pueden dañar el ambiente y pueden complicar no solamente nuestra generación, sino las próximas generaciones. Así es, exactamente. Entonces, son retos y desafíos que hoy día decaen en las autoridades políticas, pero también en los expertos como Cecilia, quienes tienen mucho que enseñar a la población para tener un país mejor, para tener una ciudad más limpia. Gracias, Jorge. Ha sido un gusto tenerlo en el programa, como siempre. Gracias a los tres panelistas. Esa era la idea del programa. No era de buscar culpables, no era de generar escándalos, sino de demostrar que existe gente con el conocimiento suficiente, con el material humano y la capacidad humana y profesional suficiente como para poder resolver el tema. Tomemoslos en cuenta, incorporémoslos en las políticas, generemos políticas, porque vivir bien no había sido tan difícil. Tener calidad de vida no había sido tan difícil. Es cuestión de despojarse de esas mezquindades y egoísmos que hemos vivido estos días, de ser responsables con el país y de generar esto que ya se hace en otras partes del mundo. Señores, nosotros no estamos descubriendo nada. Hay gente que ya vivió mucho antes que nosotros y que ha hecho este trabajo. Roma tenía un millón de habitantes en su ciudad y ya manejaba sus desechos. Estoy hablando de cuántos años atrás y nosotros no estamos logrando hacerlo. Vamos a ver un material con el que voy a cerrar el programa de cómo manejan países del primer mundo sus residuos. Adelante, por favor. Gracias por la sintonía. Hasta mañana. Que lo más efectivo sería la separación y reciclaje de la basura, por lo que se establecieron controles súper estrictos para los habitantes. Todos y cada uno de los ciudadanos tienen la obligación por ley de separar su basura en todas las categorías correspondientes en las bolsas específicas otorgadas por el Estado. Así, en Suiza es normal que si utilizas una bolsita de té, debas encargarte de tirar la grapa de aluminio en un recipiente de metal, el hilo en recipiente de residuos especiales, el té en el de orgánicos para la composta, la bolsita en el de papeles y la etiqueta en el de cartones. Todo lo que no sea basura reciclable, debes de colocarlo aparte y pagar uno o dos francos por cada kilo que te sobre. Así es, cada mínimo residuo a donde le toca. Pero, ¿qué pasa si no tengo ni las ganas ni la paciencia de hacer todo eso? Pues estarás en un problema bastante grave. Si no clasifica o no pagaste por tirar los desechos y reutilizables, en Suiza existen policías encargados de abrir las bolsas de basura para asesorarse de que se cumplan las normas. Si encuentran algo incorrecto, investigan los residuos para saber de quién son e ir hasta su casa. Una vez allí, te pueden cobrar una multa de 10 mil dólares o más y a veces te pueden encerrar un par de días en la cárcel. Por esto, hay un gran sistema de recolección de basura para el reciclaje, para que los suizos puedan cumplir con las normas. Por ejemplo, las botellas de vidrio debes entregarlas sin tapa en los supermercados, en el color de recipiente que corresponda al del vidrio, y las baterías debes de regresarlas al proveedor una vez agotadas. Los desechos y el desperdicio sobrantes en Suiza son utilizados como combustible para dar calefacción a las familias suizas. Así es, todo lo que no se pueda reciclar es transportado hasta una gran red de plantas incineradoras avanzadas, muy eficientes, que aprovechan toda la basura incinerándola y generando calor que se utiliza como calefacción para la población. Estas plantas de alta tecnología no contaminan el aire ni producen residuos tóxicos. Es así como casi toda la basura que se requiere para calentar las casas de los suizos proviene de la basura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!